Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a otra reunión que tenemos para revisar puntos de interés y así apoyar su aprendizaje. En esta oportunidad tendremos una revisión de los tejidos musculares y la forma como se contraen. Vamos por ello. Las células musculares son importantes porque tienen la capacidad de contracción y nos dan el movimiento. Estas se unen a una extraordinaria capacidad devenida de la permeabilidad selectiva que es la capacidad de despolarizarse. Eso ocurre cuando la permeabilidad selectiva hace que se trasunten, que traspasen la membrana iones de diferente carga generando cargas eléctricas. Eso ocasiona un mecanismo de retroalimentación positivo que es la despolarización y subsecuentemente eso trae la contracción y nosotros aprovechamos las contracciones para movernos. Tenemos tres tipos de tejido muscular, todos ellos son órganos que se mueven. Uno con desplazamiento muy amplio como es el músculo estriado, otro con un desplazamiento más acotado, más cercano porque son generalmente órganos que se encuentran dentro del cuerpo humano que es en el músculo liso como por ejemplo el movimiento del estómago o del intestino y el músculo cardíaco que incluso durante el día no damos cuenta que se está moviendo pero se está latiendo constantemente. El músculo cardíaco es muy importante y es motivo pues de todo un capítulo en nuestro curso. Así que vamos a estudiarlos un poquito más. Realizando una revisión histológica, el tejido muscular estriado se le llama también músculo externo o esquelético. Otros nombres que recibe son el músculo rojo porque tiene gran cantidad de mioglobina. Recuerden que la mioglobina tiene hierro y ese hierro le da el color rojo. Se le llama rápido por la rápida contracción que ejerce y también se le llama voluntario porque está unido al sistema nervioso de la vida de relación y nos permite correr, saltar, alejarnos, acercarnos a todas las cosas que nosotros tengamos alrededor del entorno donde vivimos. Entonces es un tejido muscular muy apropiado para nuestra vida de relación. Por eso está unido al sistema nervioso de la vida de relación. Representa el 40% del peso corporal salvo pues en los obesos, obviamente en una persona bien nutrida que no tenga tanta grasa. Tiene una organización proteica específica que se llama la sarcómera en donde tenemos proteínas contractiles como la miocina, la actina y la estroponina. La contracción es rápida y muy potente. El metabolismo depende del oxígeno y por lo tanto es aeróbico aunque tiene capacidad de metabolismo anaeróbico mediante el ácido láctico. En bioquímica seguramente han estudiado este fenómeno de sacar energía a partir del ácido láctico. Constituye la segunda reserva de glucógeno que viene a ser pues la reserva energética del cuerpo humano. La primera reserva de glucógeno recuerden está en el hígado. La segunda está pues en el músculo. Muy bien, veamos los otros tipos musculares. Veamos el tejido muscular liso. Se le llama también blanco debido a que no tiene tanta cantidad de mioglobina y por lo tanto no tiene tanto hierro pero tiene una adecuada cantidad de hierro. Pero se le nota más blanquecino. Se le llama involuntario porque no está unido al sistema nervioso de la vida de relación. Más bien está relacionado con el sistema nervioso vegetativo, el simpático y el parasimpático. Y entonces actúa de manera automática. En este instante que les estoy dando esta explicación, sus intestinos se están moviendo pero ustedes no lo notan. Su estómago también. Cuando ya se nota no es normal. Se puede tener borborismo, puede tener un cólico, ¿no es cierto? Pero todo el mundo sabe de que esa contracción es lenta, ¿no? Lenta. Por eso estas afectaciones que tenemos del músculo liso a veces duran bastante. Un cólico duele pesadamente mucho tiempo muchas veces, ¿no? También se le llama músculo visceral porque forma parte de estas vísceras. La vejiga, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el esófago están formados en gran parte por músculo liso, ¿no? Sus fibras parecen una papa rellena alargada. Se llama uso, fusiforme. El uso era pues un instrumento para hilar, ¿no? Ya no se usa pero ha quedado el término, ¿no? Entonces se le llama fusiforme. Son mononucleares a diferencia del músculo estriado que acabamos de ver y tienen aproximadamente de 50 a 100 micras de tamaño. No tienen sarcómera, es decir, tienen miocina, tienen actina, pero no están ordenadas ni tampoco en gran cantidad. O sea, su contracción va a ser más lenta, ¿no? Hay dos tipos de músculo liso, el llamado músculo liso unitario, en que forman parte, están bien pegaditos, aunque no están unidos, están bien pegaditos y forman una especie de unidad fisiológica en algunos órganos, como por ejemplo el aparato digestivo, ¿no? Es cierto que el estómago se mueve por partes, pero se mueve todo el estómago, ¿no? Y el útero, el útero sí es más fácil de entenderlo porque se contrae como una pera completa en el momento del parto, ¿no? O cuando tienen un cólico uterino también las damas, ¿no? Y se le llama músculo liso multiunitario cuando están desperdigados y cada uno se puede contraer por sí solo. El más conocido es el músculo erector del pelo, o sea, cada pelito, cada folículo piloso, cada vello de nuestro antebrazo, mírense su antebrazo, cada uno de esos vellos tiene un músculo piloerector. Si se pasan un hielo por esa zona, a lo mejor pueden activar el músculo piloerector y se pone la piel de gallina. Pero son un montón de musculitos, no es una unicidad, por eso se le llama liso multiunitario. Bueno, y finalmente tenemos al tejido muscular cardíaco. Debo decirles que el tejido muscular cardíaco tiene estrías, o sea, es estriado, eso significa que tiene sarcómera, que tiene miocina, que tiene actina organizada y en gran cantidad. Tiene mioglobina con mucha cantidad de hierro. Las fibras se ramifican, se interdigitan y forman una sola unidad, ¿no? Esta unidad se le llama a veces sincicio, ¿no? Sincicio es la unidad que se forma de esa manera, cuando se van intersecando todas las células, se van uniendo así como ven ustedes, como las ramas de un árbol, ¿no? Tiene una unidad que está mediada por una sola membrana, la membrana celular se le llama el sarcolema. Las separaciones que hay de célula en célula, pues no son visuales fácilmente, se tienen que buscar al microscopio y se llaman discos intercalares. Esa es la separación que hay en una célula a otra célula. Ahora, no es una separación real, más bien es virtual, ¿no? Porque están bien pegaditas, pero esa zona histológica, el disco intercalar es lo que señala el fin de una célula al inicio de otra célula. La sarcomera es la membrana, ¿sí? Que también se le puede llamar sarcolema. Tiene miocina, tiene actina, tropomiocina. Tiene todas las proteínas contractiles, ¿no? Es un músculo sumamente aeróbico, pero su metabolismo está basado en el consumo de lípidos, o sea, tiene un cociente respiratorio típico de los órganos que almacenan o que consumen lípidos, ¿no? ¿Quién lo diría, no? El corazón consume o saca su energía a partir de los lípidos, ¿no? Eso es importante. Ahora, lo prioritario de esta exposición es que ustedes puedan diferenciar cómo se establecen los potenciales de acción y cómo son las curvas de contracción, ¿no? Porque de eso yo puedo entender la fisiología del corazón, que es el motivo central de uno de los capítulos más importantes de nuestro curso, ¿no? Pero como es, pues, tejido muscular, hay que saber la analogía y cómo se ha derivado esto, ¿no? El orden en que están puestos estos esquemas, el número uno, número dos y número tres, es por velocidad de contracción. Se dan cuenta, o sea, en el número uno va a estar el músculo más lento y hemos dicho que el músculo más lento es el liso, por lo tanto, ven ustedes una célula fusiforme que parece un uso, que parece una papa rellena alargada con un solo núcleo. Bueno, ese es el músculo liso, ese es en el número uno. Se dan cuenta, el número dos será el músculo cardíaco, ahí se nota, pues, los dos ventrículos, y el número tres será el músculo estriado. Se le llama estriado porque tiene rayas, ¿no? Ustedes lo ven bien rayadito, esas son las estrías, ese es el músculo estriado. En el número uno, entonces, yo voy a encontrar una contracción lenta. En la línea roja, se ve a duras penas, pero hagan el esfuerzo, está señalada con el número cuatro, la línea roja es la curva del potencial de acción. Recuerden que en el músculo obedece al nervio, o sea, eso viene a ser el estímulo nervioso que genera el primer impacto en la membrana de la célula muscular. Ese es el potencial de acción. Y después está todo el recorrido de la contracción. Como ustedes se dan cuenta, en la figura debajo del número uno, estoy analizando, el músculo liso, se produce la, la, el potencial de acción que es muy espigado, es muy puntiagudo, pero tarda, ¿ven? La línea azul, que es la línea de contracción, tarda más o menos de cero, cien, doscientos, y más o menos en trescientos comienza, en cuatrocientos ya se puede decir que empezó y llega en seiscientos, llega recién a su máxima contracción, lo que me indica que es una contracción lenta, ¿no? Responde lentamente, por eso los cólicos duran tanto, por eso a veces no se puede definir bien dónde está el dolor, ¿cómo le duele? Me duele acá, pero ¿cómo me duele? Como que me tuercen, ¿no? Ese es el típico dolor del músculo liso, ¿no? Y yo entiendo ahora por esa contracción tan alargada, tan, tan lenta que tiene, ¿no? En el caso del corazón, en el caso del músculo cardíaco, es bien interesante, ¿no? Tiene una espiga bien alta, tiene una espiga bien alta, como ustedes se dan cuenta, vamos viendo nuevamente, es el número ocho, ¿no? Estamos analizando la curva de potencial de acción, la espiga del potencial de acción es bien alta, pero no cae, no cae como en el caso anterior rápidamente como una aguja que va y viene, sino que se mantiene en el tiempo, por lo tanto tiene un periodo, un periodo más largo de producción, que va alcanzando los 50, los 100 y recién ahí comienza a descender, o sea, yo me doy cuenta que es un potencial de acción muy típico, ¿no? Es una espiga bien pronunciada, una vertical bien pronunciada, llega a la punta, esa vertical bien pronunciada llega a la punta y después va descendiendo y parece que algo la detiene y hace una especie de meseta o plató, ¿no? Como una curvita y después recién cae, ¿no? Es como si hubiesen metido un segmento entre la subida y la bajada y después viene la caída. Ahora, ni qué decir de la contracción muscular, o sea, la línea en azul, la que está señalada con el número 7, ¿no? El número 7, entonces ahí ven ustedes como si es más rápida que la anterior, llega más o menos a los 150 milisegundos, ahí ya está al máximo, ¿no? Y cae y da pues una curva perfecta, ¿no? Como si quisiéramos que la contracción sea muy armoniosa, muy conveniente, muy adecuada, como deben ser las contracciones en el corazón. En el tercer esquema, el esquema del músculo estriado, pues ya esta es una espiga loquísima, ¿no? Miren cómo llega la espiga a lo alto. Nuevamente comenzamos con el número 8 en este caso, ¿no? Con la contracción, con el potencial de acción de contracción y el potencial de acción es una espiga muy alta, llega a la cúspide y de ahí va bajando, pero no baja totalmente, ¿no? Se queda un poco relegada y otra vez comienza a aplanar lentamente. Pero sin duda alguna es la más rápida. Fíjense que la primera recién comenzó a contraerse entre los 300 y 400. La segunda comenzó a contraerse a los 100, entre los 50 y 100 milisegundos. Este no llega ni a los 10 milisegundos y ya se contrajo, o sea, es rapidísima. Y esa es la característica esencial que tiene el músculo estriado. Se dan cuenta. Además, este permite contracciones sucesivas, bueno, que es característico cuando nos da calambre, por ejemplo, o cuando uno quiere hacer un ejercicio más continuado. Eso es lo esencial que uno debe entender de esta explicación. Si nos quedamos con el potencial de acción del músculo cardíaco, o sea, hemos visto las curvas de potenciales y las curvas de contracción. Pero como lo más esencial viene a ser el trabajo eléctrico en el corazón, eso es lo esencial, porque eso es lo que se puede medir a través del electrocardiograma, es importante conocerlo. Entonces yo me he dado cuenta que esto tiene pues una forma singular, ¿no? Primero tiene una fase de despolarización. Ustedes ven que comienza en menos 90 y la fase de despolarización o fase 0 es muy rápida, muy intensa y llega a más 45. Ese más 45 de menos 90, la única explicación es que está ingresando a la célula cargas positivas. Esas cargas positivas pueden ser sodio o pueden ser calcio, ¿no? Entonces ahí vamos a enterarnos qué es lo que está pasando. Eso es cuando revisemos con mucha meticulosidad lo que pasa acá. Luego que llega a la cúspide comienza a bajar. La bajada, que significa volver a una carga negativa, se explica por la salida del potasio. Pero ni bien comienza a salir el potasio, comienza a ingresar un poco de sodio, pero entra bastante calcio. Entonces ya me doy cuenta que ese descenso que era violento por el potasio, recuerden que el potasio es el más permeable, ahora se detiene por la entrada del sodio, ¿no? Cuando entra el sodio, pues ya no me va a ser negativa la célula, sino me va a ser positiva. Y es por eso que frena la caída negativa y la mantiene pues en una especie de manutención positiva, de freno positivo cuando entra el sodio, pero sobre todo cuando entra el calcio. Ahí está entrando el calcio lentamente porque se demora, se demora, hasta que llega a una línea cero isoeléctrica, así se llama, y de ahí cae violentamente porque otra vez regresa a la gran cantidad de potasio que está saliendo, ¿no? Entonces el potasio está saliendo y por eso se hace cada vez más negativa. La salida del potasio se observa como una carga negativa. Sale tanto potasio que se pasa del nivel de reposo más abajo del nivel de reposo en lo que se denomina la hiperpolarización. Y ya sabemos que eso se debe a que el potasio es sumamente permeable, entonces obedece a esa salida extra de potasio la hiperpolarización. Entonces me doy cuenta que el potencial de acción del músculo cardíaco en primer lugar tiene una forma definida, ¿no? Que depende del ingreso de sodio y de calcio para hacerse positivo, que después la parte negativa es por la salida del potasio, pero nuevamente se reactiva la entrada de sodio, pero sobre todo del calcio, y se mantiene un plató, ¿no? Una especie de meseta, ¿no? Hasta que después, una vez que ya se han ingresado la suficiente cantidad de iones y se cierran estos canales, lo que predomina es la gran salida, la salida de gran cantidad de potasio que hace que caiga nuevamente a su valor negativo de reposo, pero se pasa del nivel de reposo en una hiperpolarización. Entonces ya entendemos y a simple vistazo yo ya debo saber, ah, este es un potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces las conclusiones que nos servirán como objeto de aprendizaje de esta exposición son las siguientes, ¿no? La primera conclusión es que las células musculares tienen una evolución muy importante en su capacidad de despolarización, en su capacidad de excitación y en su capacidad de contracción. Esa capacidad de contracción nos permite, en el caso del músculo estriado, hacer movimientos rápidos, energéticos muy fuertes que nos permiten desplazarnos y ponernos a buen recaudo si hubiese una emergencia o acercarnos a aquello que nos interesa. O sea, nos dio la libertad de movimiento. Entonces, maravilloso, ¿no? Que el músculo liso es lento, que tiene una contracción más pausada, que no tiene una organización proteica, pues, muy estructurada, pero que como está en los músculos viscerales, entonces no necesitamos que esto sea, pues, muy violento. Más bien la digestión tiene que ser calma, ¿no? Los músculos de los vasos sanguíneos también tienen que estar relajados, o sea, tiene una fisiología distinta que se nota cuando analizamos la curva de potencial de acción y la curva de contracción. Por lo tanto, entendemos cómo es el músculo liso, que puede ser unitario o multiunitario. Ahí, por ejemplo, estamos viendo solamente músculos lisos unitarios, ¿no? Que se mueven todos al unísono, ¿no? Pero la gran maravilla y que nos sirve como objeto de aprendizaje es entender cómo funciona el músculo cardíaco. Entonces, el músculo cardíaco, en primer lugar, tiene lo mejor de ambos, ¿no? Primero que tiene sarcómeras, por lo tanto, tiene una contracción vigorosa, fuerte, que tiene, pues, todas las proteínas contractiles bien afiatadas, pero que conserva una unidad, conserva una unicidad, como si fuese un sincicio, como si fuese el músculo liso unitario. Es una unidad, y eso es importante, y que tiene una contracción particular, porque ahí interviene un yon, pues, que es gravitante, ¿no? Porque yo sé que la despolarización se va a dar por el sodio, que va a llegar al punto máximo, en la espiga, que cuando va a comenzar a caer a su posición negativa natural, por la salida del potasio, se ve refrenado por el calcio, por los canales lentos de calcio, y el calcio le da una meseta típica y característica, que le permite una serie de momentos fisiológicos que se analizarán en el capítulo de cardiovascular a profundidad. Pero ya yo veo los esquemas, yo veo los trazos, los dibujos, y yo me voy a dar cuenta cuál pertenece al corazón, cuál pertenece al músculo cardíaco, pero de inmediato, ¿no? Muy bien, muchas gracias, y nos vemos en la próxima.